La Junta de Educación del Estado de la Florida ha aprobado expandir a grados superiores de las escuelas la polémica ley del no digas gay que prohíbe expresamente hablar sobre condición sexual o identidad de género en las escuelas públicas del Estado desde el grado 4 al 12, es decir, hasta los 18 años de edad. Esta nueva regla, que por cierto no requiere de una aprobación legislativa, forma parte de los esfuerzos que ha estado haciendo el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en los últimos tiempos para llevar a cabo una agenda mucho más conservadora, con medidas como esta o también con la restricción del aborto a las seis semanas de gestación, entre otras cosas. La nueva regulación prohíbe expresamente que los maestros brinden lecciones sobre estas cuestiones de identidad de género a menos que la instrucción sea requerida por los estándares estatales o sea parte de una clase de salud de la que los padres pueden decidir si sus hijos participen o no. La violación de la regla podría resultar en la suspensión o incluso la revocación de la licencia de enseñanza de un educador. Ya el año pasado el gobernador DeSantis apoyó una ley de este tipo pero dirigida a los niños de hasta nueve años. La medida ya en ese entonces creó una gran controversia entre los grupos LGBTQ, incluso el presidente de Estados Unidos Joe Biden se ha mostrado en contra porque considera que es una regla discriminatoria. Pero detrás de todo esto estarían las intenciones del gobernador de Florida para presentarse a las primarias republicanas de cara a las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de que él aún no ha confirmado sus intenciones.